¡Saludos cordiales! Desde los estudios centrales de Sergio PS360 HD The best challenge in the world Bueno señores, esto es un video log para tratar un poco lo que viene siendo principalmente la actualidad del Real Madrid Y es que nada más y nada menos, ayer el señor Álvaro Arbeloa Como gran hijo de la gran puta que es y es el cáncer del Real Madrid Se cargó a Aiker Casillas de un patadón en la mano, no sé si por orden expresa de Mourinho o por él mismo, no lo sabemos Ya sabemos que es el pelota de Mourinho y del vestuario y bueno, ya se sabe Total que Casillas se habla de que puede estar entre uno y tres meses lesionado Se habla de que pueden fichar a otro portero porque en Adán parece ser que no confían Aunque Mourinho prefirió a Adán que Casillas hace unas semanas, pero bueno, ya lo ven Y tenemos con todos ustedes, tenemos aquí a Adonsoñol Siabada Y el señor Aitor Tillero para que den su opinión sobre el tema ¿Qué os parece el tema de la lesión de Casillas? Pues que estéis jodidos Básicamente estáis jodidísimos ¿Estás queriendo decir que el Madrid sin Casillas se va a hundir? Hombre, claro, el mejor portero del mundo Evidentemente Hombre, si se lesiona tres meses hay que decir que se va a perder toda la chicha, ¿no? Porque la Champions viene ya de aquí a unas semanas Y la semifinal de la Champions de la Copa del Rey no se la pierde a lo mejor La semifinal de la Copa del Rey también se la perderá seguramente Que lo más seguro es que sea contra el Barça o contra el Málaga, no sabemos Y bueno, como tengamos que salir con Adán lo tenemos bastante chungo Visto que se las come dobladas como ayer Es decir, ¿qué opina Aitor? ¿Qué opinas Aitor? Estáis jodidos, muy jodidos No tienes nada más que decir, esa es tu mierda de opinión Sí Sin portero Y lo mejor del Madrid es el portero Bueno, este año no estaba haciendo una buena temporada, la verdad, hay que decirlo Sí Pero bueno Esta es la primera noticia importante Y la segunda noticia es que ahora mismo, hace unos minutos Florentino acaba de hacer una rueda de prensa Para desmentir lo que viene en la portada de hoy de Marca Donde se dice que en la cena para negociar las primas Pues se ve que los capitanes le pidieron a Florentino que echara a Mourinho O se va Mourinho o nos vamos nosotros Eso pone la portada de Marca Y bueno, Florentino ha salido a la rueda de prensa a desmentir esta noticia Diciendo que Marca son unos mentirosos Que tienen algún interés para manejar el club Desde fuera, que lo quieren manejar ellos Y bueno Luego se supone que Ha dicho No tenía pensado admitir preguntas Pero voy a dejar que me preguntéis lo que queráis sobre este tema Total que le han empezado a preguntar cosas Y a todos les ha respondido que no iba a responder absolutamente nada O sea, una cosa que no entiendo para nada Primero dice que va a aceptar preguntas Pero cuando le preguntan Dice que no va a responder Bueno, ¿qué opináis sobre este tema? De que los capitanes han pedido al Florentino Que echa a Mourinho ¿Qué opináis? Lo tendría que haber dicho Lo tendrían que haber dicho mucho antes Porque Mourinho se está cargando el Real Madrid ¿Qué quieres que te diga? Tú como seguidor del FC Barcelona Para ti Que Mourinho esté en el Real Madrid ¿Es bueno o malo? Buenísimo Es bueno porque jodéis Hacéis que el Barça gane mucho más Pero tampoco mola ver Que el Madrid se hunda Un equipo con esas características Que preocupa el retrasado de entrenador Pues A joder a un gran equipo ¿Pero tú eres del Barça o eres del Real Madrid? ¿Qué? ¿Que tú eres del Barça o del Real Madrid? El Barça Bueno, no sé Por tu opinión O sea ¿Tú quieres que se vaya Mourinho o que se quede? Hombre, por mí sí que se queda Que se quede Pero está jodiendo un gran equipo Bueno Si eres seguidor del Barça Ya te viene bien, ¿no? Que joda al Real Madrid Hombre Y él me va bien ¿Tú, Aitor, qué opinas? Que se quede muchos años Mourinho Eso es lo que quieres Hombre O sea, estoy diciendo que Mourinho es El mejor entrenador para el Madrid El mejor entrenador para el Madrid Según la visión del FC Barcelona, ¿no? De un seguidor del Barça Que se hunda Y Madrid que se hunda Pues nada, ya lo ven Aquí tenemos la opinión de dos culés Que opinan sobre la actualidad del Real Madrid Y bueno, pues esa es la actualidad, señores Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!